¡Aplausos! Déjame a mí solo con mi soledad Con mis razones, mi soñar Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar sin ti Bajo un cielo sin estrellas tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón Lo sé, se marchitaron tu caricia No preguntes, ya no importa Se terminaron vida mía Y sabrás Pasarán los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que esclavó de mí Como mi pasión vencida en tu fría alba de plata En la calle fantasía no me preguntan por ti Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón Lo sé, se marchitaron tu caricia No preguntes, ya no importa Se terminaron vida mía Y sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero al tiempo de tu beso lo guardé para no lastimarme el corazón Lo sé, se marchitaron tu caricia No preguntes, ya no importa Se terminaron vida mía Y sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Le pregunté a tus zapatos a dónde te llevaban Cansado no me dijeron ni media palabra El otoño se marchió, detrás se fueron tus ganas Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta Porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto, por favor Dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no está Se triste es el alma sin tus cosas Y ya no me aclaro, no Soy nadie sin tu boca En la prisión del dolor El ruiseñor ya no canta Enmudeció y tú te vas sin preguntar qué le pasa La primavera acabó con el verano en su playa Y vivo sin ti, y vivo sin mí, y vivo sin nada La mañana no despierta Porque no duermo en mi cama Mientras el reloj del corazón se para Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto, por favor Dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no está Se triste es el alma sin tus cosas Y ya no me aclaro, no Soy nadie sin tu boca Líbrame de este castigo Que derrumba los cimientos de mi alma Líbrame que necesito tu cariño Amame otra vez Amame otra vez, amor al alma Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que no es cierto, por favor Dime que es mentira lo que siento adentro Amame sin más Que el amor explota si no es cierto, por favor Que el amor explota si no está Sentiste es el alma sin tu cosa Y ya no me aclaro, no Soy nadie sin tu boca Dime que es mentira lo que siento adentro Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Amame con fuerza como ayer Dime que es mentira lo que siento adentro Dime que es mentira lo que siento adentro Amame otra vez Amame con fuerza como ayer Dime que es mentira lo que siento adentro ¡Gracias! Que tengo el alma llena de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en erupción Así que ábreme la puerta que entra hasta tu corazón Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Cada noche salgo a verte al mismo rincón La barra del bar como frontera Sírveme una copa y lléname el corazón Y haz conmigo todo lo que quieras Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Tan solo tú puedes llenar la estrella en mi universo Muchas gracias a todos. Mi rosa de abril, mi rosa de abril, tantas veces fuimos uno, tanto que nos derramamos, tantas veces en la gloria prometimos no cansarnos sin darnos cuenta, lo olvidamos. Por eso si te vas, si tú no estás, con tu sonrisa me quedo si tú no estás. Por eso si te vas, si tú no estás, con tu sonrisa me quedo si tú no estás. Cada beso sin aviso, de noche al dormir, los reproches de costumbre y tu amor en mí. El invierno improvisado, donde amamos sin pensar, estarán siempre en lo eterno de mi caminar. Y puede que no hablemos ni un segundo más, y puede que no quieras y ni quieras pensar, y puede que encontremos la salida sin tenernos. Por eso si te vas, si tú no estás, con tu sonrisa me quedo si tú no estás. Por eso si te vas, si tú no estás, con tu sonrisa me quedo si tú no estás. Por eso si te vas, si tú no estás, con tu sonrisa me quedo. Por eso si te vas, si tú no estás, con tu sonrisa me quedo si tú no estás. Con tu sonrisa me quedo. Con tu sonrisa me quedo si tú no estás, con tu sonrisa me quedo si tú no estás. Me enamoré de ti, y qué importa si no es sano, me divierto si te pienso, y te pienso sin pensarlo. Sé que debo seguir los fantasmas del pasado, se rindieron ante el beso que plantaste en mi descargo. Y vienes a por mí como un huracán sincero, desvistiéndome la vida y comiéndome por dentro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento, cuerpo a cuerpo entrelazados, desgastamos el momento. Sígueme, te daré mi corazón, no lo mates por favor, y deja que sueñe. Seguiré, seguiré la señal que tú me das, como el río cuando va, y con su corriente. Y lejos ya de ti, nunca pienses que te olvido, en la maleta del alma yo te llevaré conmigo. Que sepas que mi amor, nunca pasa de puntillas, el espíritu que encierras, lo desnudaré sin frisas. Sígueme, te daré mi corazón, no lo mates por favor, y deja que sueñe. Seguiré la señal que tú me das, como el río cuando va, con su corriente. Sígueme, en la orilla de tus sueños, yo te planto, mi universo, y sígueme. Sígueme, te daré mi corazón, no lo mates por favor, y deja que sueñe. Sígueme, seguiré la señal que tú me das, como el río cuando va, y con su corriente. Y seguiré contigo sin pensar, y seguiré contigo hasta el final, y seguiré contigo amor, 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 amor. Sígueme, te daré mi corazón, sígueme, sígueme, sígueme. Me enamoré de ti, y qué importa si no es sano, me divierto si te pienso, te pienso sin pensarlo. ¡Gracias! Me enamoré de ti, en mi corazón, mi corazón, mi corazón, amén. Gracias por ver el video